Emocionada, Sol Pérez, 25, aceptó ser una de las vedettes de la obra de Carmen Barbieri, nuevamente juntos, un amor de revista. Por eso, se instaló en Mar del Plata con un objetivo claro, romperla en la temporada teatral de verano. Además de descarce en la obra, la joven apto vechó su estadía en la costa marplatense para apostar al periodismo. Ahora, juega a ser notera en Involucrados. Ni bien le propusieron practicar surf ante millones de argentinos, ni lo dudó. La modelo se puso el traje especial para practicar este deporte acuático y se tiró al agua. Claramente, la guió un instructor. La idea era incentivar a los televidentes a que se animen a desafiarse a sí mismos. Más y tienen la posibilidad de viajar a la costa. Muy contenta y divertida, compartió varias fotos de la experiencia a través de sus redes sociales. Aventurera 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 ¡Gracias!